El niño pro se ha dejado su cuenta de StumbleGuys abierta en mi ordenador Se me ha ocurrido una pequeña troleadita Lo que yo no sabía es que esto terminaría mal Muy atentos a lo que ocurrió Tienes 3 segundos para salvar al niño pro de esta troleada 3, 2, 1 ¿Ya has dejado tu like? ¿Sí? Y pon por los comentarios F por el niño pro Y no olvides tener el código John Vete de la tienda de StumbleGuys Oh, te doy una patatita En el día de ayer Valentino se dejó su cuenta abierta en mi ordenador Y hoy tengo aquí su cuenta porque se la ha olvidado Él aún no se ha despertado Y creo que podremos hacer alguna que otra travesurilla Como estáis viendo chicos Valentino es un crack Tiene todas las skins míticas Creo que le faltan únicamente 2 Y es que las skins legendarias tiene también prácticamente todas Tiene hasta la antidad Fijaos en esto Es que no tiene ningún tipo de sentido Solo le faltan 3, 4 skins especiales Y 2 skins míticas Todas las demás las tiene Tiene también el negatón Tiene el boxer man Y todas las nuevas skins Hasta el cubo de la basura Por lo tanto, aprovechando que estoy en su cuenta Solo le quedan 2.000 o 3.000 gemas What the fuck Imagino que se habrá gastado todas girando estas últimas ruletas Me ha ocurrido gastarle unas gemitas para hacer una pequeña troleada Y que cuando se despierte diga Wow, ¿qué ha pasado aquí? Yo a la mínima que le vea conectado en Discord le llamaré para ver su reacción Pero tranquilos que no soy tan mala gente como parece Porque luego, una vez que ya le metamos el susto Y se dé cuenta que he sido yo Le recargaremos una oferta que le dé muchas más gemas de las que le he gastado Tranquilos que aquí somos buena gente Así que vamos a empezar ya mismo Vamos a ver qué ruletas tenemos Vamos a ver, vamos a ver Es que tiene todo, ¿no? Tiene todas las skins legendarias, obviamente También tiene esta mítica de Zeus Pero le vamos a girar Dos ruletitas Empezamos flojos Empezamos con dos ruletitas de Zeus, chicos Tremenda troleada ¿Te imaginas que se la consigo duplicada? Bueno, creo que no daría mucho Ah, bueno, sí daría fragmentos de esos de los super tokens Que esos sí que le vienen bien, ¿eh? Ojito ¿Legendaria? Nada mal Creo que ya las tiene desbloque... Ah, no Lo acabamos de desbloquear a Mikdusa Ojito, ¿eh? No se puede quejar Me va a matar, me va a matar, chicos Cuando se dé cuenta Le damos una tiradita de cinco ahora Y voy a gastarle hasta dos mil, yo creo Porque si no va a ser muy descarado Y me va a matar como se entere Otra vez, Mikdusa, no Vale, vale, vale Mítica, 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 mítica Ay, qué cerquita se ha quedado Ojo Otra vez Ahora que nos toque la skin mítica de Zeus Yo creo que vamos a tener que girar unas cien ruletas ¿O no? Sí Confirmamos Venga, esta es lo buena No la voy a mirar No la voy a mirar No la voy a mirar El minota uno Pues nada Le acabamos de gastar cinco ruletas Para nada Y ahora le voy a dar Es que tiene tokens, ¿eh, chicos? Tiene tokens La super banana Si se la conseguimos Le haríamos un favor Vamos a gastarle 60 tokens 60 tokens Dos tiradas La super banana Eso es Se la desbloqueamos Ojo que le conseguimos ya seis más Está muy cerca de desbloquearla, chicos Son sus últimas dos skins míticas que le faltan Ojito, sí, sí, sí No, esta ya la tiene No la tiene tampoco Le hemos hecho un gran favor Le hemos conseguido tokens Le hemos conseguido un poco más Ahora vamos a girar 300 375 450 Y se lo dejamos en 2000 Y yo me salgo Porque como me pille Conectown Me va a matar No va a tocar nunca Por favor Todo el mundo dejar ya mismo su like, chicos Para que al menos le toque Zeus Por favor, por favor Dejad vuestro like ya En esta no os va a tocar En la siguiente Porque aún no habéis dejado todos vuestro like Vamos, vamos, vamos Ya lo habéis dejado Sí, ya lo habéis dejado Lo presiento, lo presiento, lo presiento, lo presiento Lo presiento Casi toca Eso es que uno de vosotros aún no lo había dejado Vamos, ahora sí que sí Todo el mundo reventando ese botón Por favor Todo, 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 todo Ya no toca Ya no toca, tío No se atroleas tan bien Última ruleta Y me voy cagando leches, eh Porque como me pille Ay, Dios mío 15 15 que ya la tiene omitir Aquí le falta una Bueno, tío Pues nada Todo duplicado Me va a matar Me va a matar Me va a matar Le hemos dejado solo 2000 gemas, chavales What the fuck Vale, me voy a salir rápidamente Le equipo la skin que tenía Pues no me acuerdo cuál era la skin Le pongo la enupo Para que se sorprenda cuando entre Y ahora sí que sí Me salgo y esperamos a que se espierte Chavales Me está llamando ya Valentino Chavales Le cogemos la llamada ¿Valen? ¿Hola? John Acabo de entrar a mi cuenta Y tengo 3000 gemas menos Pero ya a mí que me cuentas, Valen A mí que me cuentas Pero como Que me cuentas Pero si ayer Te dejé mi cuenta Ya, pero yo me salí Sí ¿Y quién va a entrar entonces? No sé Se la habrás dejado a alguien A un primo tuyo A alguien A un familiar No la he dejado a nadie ¿En serio? Pero yo no he sido, Valen Confías en mí, bro Confía en mí, aunque sea Pues no confío ¿No confías? ¿Alguna vez te gasto yo gemas? ¿En serio? Sí Es verdad Sí que te gasto alguna vez Pero esta vez te lo prometo Que yo no he sido, Valentino ¿Pero cuántas gemas tenías antes? Yo 5.000 Y ahora tengo 2.021 ¿Cómo que 5.000? Si tenía 3.000 Pero what the fuck Aquí me he perdido algo Vale, chavales Obviamente estoy muteado Pero que me dice que tiene 5.000 Será flipado ¿Os acordáis que tenía como 2.900 o algo así? Vale, vale Ya estoy de vuelta Perdóname que me habían llamado Eh, hermanito 5.000 gemas tenías ¿Y cuántas te han dejado? 2.000 Sí 1.021 1.021 ¿1.021? ¿Pero, pero, 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 esto que está haciendo, bro? Que sí que has sido tú, bro ¿Valen? ¿Valen? Porfa, no te enfades, bro Yo no he sido ¿Te estás riendo? Que sí que has sido tú, bro Que no me has dado ni una gota de gracia No voy a volver a jugar contigo, bro Chavales Chavales, me acabo de mutear Creo que tengo que decírselo Se acaba de enfadar bastante Nunca he visto a Valentino así De normal siempre es súper alegre Y nunca se enfada por nada Vale, Valentino, Valentino Escúchame, 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 bro Escúchame un momento, por favor Levanta esa cabeza Vale He sido yo, he sido yo Pero te juro que solo te he gastado 900 No, pero sí Tenía 5.000 Que no tenías 5.000 No me cuentes el cuento del chino Valen, valen Pero escucha mi propuesta A ver, mira Vamos a echar un 1 vs 1 Al mejor de 3 victorias Quien llega al mejor de 3 victorias Si tú me ganas Yo te recargo la oferta que quieras de la tienda Aunque te den más gemas De las que te he gastado ¿Te parece bien? Venga, va Siempre estás con tus blocos Pero bueno, tú voy a ganar Vamos al lío Primera partida en Super Water Park ¿Te gusta este mapa, Valen? Vale No, no me he puesto emotes No me lo puedo creer Vale, aún así me sale el protip Es que el protip no es por ahí Por ahí se va más rápido ¿En serio? Toma Se cae para el agua Oye, Valen Ya te lo tomas alegre, bro Ya estás mejor Sí, bro Pero es que hace muchos años Que no lloro, bro Y casi lloras por el troleo ¿En serio? Sí No me lo puedo creer Valen, te lo prometo Que mi intención Vamos Le voy a ganar Valen, te vas a quedar sin oferta Mi intención no era hacerte llorar Era simplemente hacerte un troleo Ya que tú y yo tenemos mucha confianza Y alguna vez también Has hecho algún troleo tú a mí A ver No, me he quemado No, 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 no Hola ¿Me tienes de...? ¿Estás detrás? No, sí Está justo detrás Está justo detrás No me lo puedo creer No me lo puedo creer Valen, de verdad Yo no quería hacerte llorar, eh No sabía que te ibas a poner así De verdad, de normal Cuando tú y yo nos troleamos No me lo creo que me acaba de remontar Ya sabemos que es en broma No tengo emotes para frenarme ahora La he liado No me lo creo Me la lía, bro Me la lía Vale, acabo de hacer algo épico ¿Has hecho el protip? No lo ha hecho Eso es que está atrás Le conozco como si no hubiesen parido yo, chicos Eso es que está atrás Eso es que está atrás Let's go, let's go, let's go Bro, te quedas sin oferta Te lo juro, eh 1 a 0 No te enfades, no te enfades, Krik Aún tienes tiempo de remontar Segunda ronda Valentino Te vas a quedar sin oferta El John No puede ser Que me gastes las gemas Y que me vayas ganando Que es la verdad Sí puede ser, sí puede ser Ya estás viendo que sí que puede ser No, 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 no Perfecto Oye, Valen Y una cosa Me ha sorprendido mucho Que te molestase tanto, tío Tú de normal no eres de rayarte tanto por los troleos, ¿no? Es que tenía 5.000 gemas ¿Pero cómo que 5.000? Pero si eso es mentira Valen, ahora di la verdad ¿Tenías 5.000? No, no Porque yo solo he gastado Ya para ver si colaba Pero ahora me tienes que dar más por trolearme Bueno, venga, va Si me ganas yo te doy más de las 5.000 Aunque recuerda que solo tenías 2.900 o algo así, eh, bro Solo he gastado 900 Tampoco eran tantas Ya, pero me tienes que dar gemas Vale, vale, vale Te las daré, te las daré, te las daré Porque te tengo mucho, mucho, mucho cariño, crack Vale, voy ahora con la pelota No puede ser que me vaya ganando este crack Este crack Que te voy a ganar por suerte No me lo puedo creer Qué ruina, bro No me lo puedo... Nah, me acabo de trabar Me he puesto nervioso Ya he perdido ¿Dónde estás, John? ¡No! ¡Qué cagadote! Ya he perdido, ya he perdido ¿Dónde vas tú? Me he caído y he aparecido muy atrás ¡Sí! ¡Let's go! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy ¡Eh! ¡Si te veo ahí pedazo de fringao, tío! ¡No puedes ser tan tramposo! ¡Eres un troll! Vamos, uno a uno ¡Prepárate! Aquí se decide prácticamente todo Vamos, uno a uno, chicos Ha salido por delante mío Ha salido por delante mío Pero ahora, activamos pelota Lo más rápido posible Eso es Saltito por aquí Venga, vamos parecido Valen, sé que eres dios en este mapa Sé que eres muy bueno jugando Stambel Pero hoy me he levantado Un modo insano Que lo sepas, ¿eh? ¿Vamos? ¡Ah, no! Me choco, me choco, me choco Valen, si llegas a tres victorias Ya te llevas la oferta Que tú quieras de la tienda, eh, bro Al final este vídeo Te va a venir bien y todo Tú te has levantado ¿Hace cuánto te has levantado, bro? Pues justo cuando te he llamado, Jombie Vaya mal despertar has tenido Un trollito del Tito Jombie, ¿eh? De buena mañana ¿Qué? Te voy a pegar, Jombie ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Vas por detrás? ¿Va por delante? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No puede ser Bro, pero ¿cómo has llegado hasta ahí? Llegando ¡Maldita sea! Dos a uno ¡Me va ganando! Pero bueno, se merece la oferta Venga, va, Jombie Déjate ganar Que esas gemas tienen que volver a mí ¿Cómo que tienen que volver a ti? Tú estás flipando Te voy a humillar Meto patadita Que me viene increíblemente bien No me ha salido el protipo ¡Vamos! ¡Se ha golpeado! ¡Se ha golpeado! ¡Chomoles! ¡Que la gol 2 a 2! No me lo puedo creer ¿Cómo te gane en la final? ¿En qué mapa te gustaría jugarlo? Te dejo elegir ¿Eh? ¿Qué has dicho? Dario ¿Legendario Block Dash? No, si te parece Legendario Rastur Maldito troll Por favor, por favor, por favor ¡Eso es! Dos a dos Elige Block Dash Legendario para la final Ahí sí que me va a humillar Chicos ¡A ganar mis gemas! ¡Ay, ay, ay! Ya verás como pase algo inesperado Como un super punch O algo loco Que te deshabilite Y te elimine Mira, como por ejemplo Mirale, me cago en todo Tío Eres un loco de la vida Perfecto Buena patada Salta mucho Ya verás como te he metido Un super punch Salta mucho, hombre Salta tú Salta tú ¡Se va! ¡Se cae! ¡Let's go! Chavales, que le hemos ganado WTF Pero esto creo que no debe terminar así Me da un poquito de pena Verle gasto un gemas Y no devolvérselas Así que le voy a dejar Otra oportunidad En Block Dash Legendario ¡Valen, valen, valen! A ver, bro Te dejo otra oportunidad Venga, va ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Ya no voy a perder esta oportunidad Gracias, Jomber De nada, de nada, de nada Pero que sepas Que ahora sí que sí Ya es la última, ¿eh? Te lo prometo Que como pierdas Ya no te recargo la oferta ¡Vamos! ¡Y traspaso! ¡Je, je, je! ¿A dónde vas? ¿Esa es la skin de Leo De cáncer? ¿De Leo? ¿Tú eres tonto o qué? ¡Perdón! ¡Es que no las distingo! No, 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 no ¡Wow! ¡Selvada en sana! ¡Let's go! Esa no te la esperabas, ¿eh? Yo me quería ganar Desde los primeros tres bloques Pues no ha sido así Y como sigas metiendo patadas Te vas a volver a eliminar Parguelita ¡Wow! Un super punch ahí Hubiese sido increíble Vale, Valen Ya has visto que he mejorado, ¿no? Desde la última vez que jugamos Ahora me sé hacer salvodos Y ya Solo eso ¡Ja, ja! Voy a pegar Pégame, 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 pégame ¡No! ¡Se cae con la pelota! ¡Buah, chaval! Es que te la estás jugando mucho, Valentino ¿No eres consciente? Que como pierdas Ya has perdido para siempre Y te quedas sin tus gemas, ¿eh? Imagínate despertarte Un domingo tranquilamente Pierdas gemas Pierdes contra el más noob de Stamble Llamado John BTC Y no solo eso Sino que te elimina con un super punch No me la puedo creer ¡No! ¡El karma! Y me saca el dedo No habéis visto nada Pues vale Voy a entrar a tu cuenta A devolverte No solo esas gemas Sino que muchas más Y alguna skin que no tengas Y las tengo todas, zombie Bueno, eso es verdad Pero las gemitas Sí que te van a llegar ¡Túbales! Ya me dejó Valentino Entrar a su cuenta Y me ha dicho por el pinganillo Que la oferta que más quiere Es una de super tokens Para terminar de conseguir Las dos bananas Y sobre todo La skin del Dazer La skin del anti-Dazer mujer Por lo tanto Vamos a ser buena gente chicos Y aunque solo la haya gastado un mil Que le podría recargar La oferta de un euro Y tal Le voy a recargar una oferta mejor Porque se lo merece Y porque le tenemos Mucho cariño a Valentino Vamos a ver Que ofertas tenemos por aquí Me ha comentado Que quería la de super fichas La más barata Ok Podría haber elegido la cara Pero vamos a recargarle Esta de aquí De 12 euros Que le da 2500 gemas Al final Le ha salido bien y todo Le ha salido bien y todo La troleada Oferta recargada chicos 2525 gemas Y 450 super tokens Madre mía Le acabamos de conseguir Más gemas De las que tenía anteriormente Y un montón de super tokens Para que consiga Las skins que le faltan Vale 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 Ya te recargo La oferta hermano Let's go Vale hermanito Te he recargado La de 12 euros Vale La que me habías pedido Tienes ahora mismo 465 super tokens Y 4500 gemas Te puedo girar ruletas Pero de cual De la de fichas De tokens Super ruleta 2 Vale Voy a girarte ¿Puedo darle una de 10? No es mucho ¿Cuánto puedo gastar? 10 10 Vale Como te consigan las bananas Yo me vuelvo loco Vamos Valen Vamos Valen 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 Te he compartido pantalla No me lo creo tío Esta ya la tenemos La tiene ya Esa hasta mi tío Vamos vamos Valen por favor Aunque sea te alegro El día 50 Hubiese sido increíble Conseguirte 50 Con 50 Casi que lo desbloqueas Entero Vamos 50 Me cago Creo que está siendo esto Literalmente 10 10 Algo salgo Algo salgo Algo salgo En esta te quedan un montón En esta te quedan un montón No me lo puedo creer Por favor otra mítica Otra mítica Otra mítica Si Si Let's go Estas solo te quedan Dios mio bro Estas ya muy cerquita De conseguirlas Y son tus últimas skins míticas Para desbloquear todas Ya en el juego Eso es Eso es 6 de nuevo 6 de nuevo 6 de nuevo Te quedan ya solo 25 Una de 25 Y las bloqueamos Si No Aunque sean 3 Da igual Con que toque mítico Nos sirve ¿Verdad Valentino? Y especial también Especial Ok 8 más Bro estamos muy cerca Estamos muy cerca Por favorito Todavía nos quedan Creo que ciento y pico tokens No tío Valen Tápate los ojos No podemos mirar No podemos mirar Tápate los ojos Tápate los ojos Yo miro igual No tío Que estafa Y ya estaría chicos Nos hemos quedado muy cerca Pero nos quedan super tokens 230 Valen Le giro Si o no Let's go Últimas 7 Tiraditas Vamos al lío Primera Eso es Sí No La legendaria Que la quiten ya de la ruleta Ya la tienen Es que solo dan fichas Solo quedan dos tiradas Solo quedan dos tiradas Como no toca aquí Yo ya me rayo Eso es Eso es Eso es Let's go Let's go Valen ¿Qué te quedan dos? ¿Qué te quedan dos? ¿Qué te quedan dos? Hacemos historia Hacemos historia Casi tocan 50 Casi tocan 50 Y la última La última Valen Cruza los dedos Cruza los dedos Que nos toca Sí Da igual Da igual Da igual Nos quedan Oh Otra más Otra más Bien 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 Sí Sí Desbloqueamos la skin De la bananita Chicos Valen Ya tienes Casi todas las skins míticas Te falta solamente una Dios Qué rico Increíble No se lo cree chicos Valentino Te acabo de alegrar Yo creo que el día La mañana Y la eternidad Ah No se le escucha Valentino ¿Qué dice? Ah Eso decía No se le entendía nada Pues bro Hemos desbloqueado La skin de la banana Y tienes más gemas que antes Yo creo Que esto es un Big win Chicos Victoria Muchas gracias Jumpy Que dejen todos El código Jumpy Oh Eso es chicos A ti te lo he puesto también Míralo Y todo el mundo A suscribirse Y a dejar su like Así que bueno gente Muchísimas gracias Lo siento Valen Por la troleada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós